Así, así, así que te goz, así que te goz, así, así que te goz, ya tu sabes que lo que es. Así, así, así que te goz, ya te goz, así, así que te goz, ya tu sabes que lo que es. Amé lo que quieras papi, como tu lo quieras papi, esta noche soy tuya, contigo lo que sea papi. dame lo que quieras para ti una persona que da 100% siempre por sus habitades y esta noche, es momento, que demos el 100% por él ¿Qué pasa en el escenario? ¡Agué! Un compañero, un amigo, un hermano, una persona solidaria una persona alegre que quiso hoy compartir con nosotros compartir con nosotros en esta noche, en su cumpleaños una persona muy reservada, pero me dijo merezco compartir el cumpleaños con mis amigos yo quiero que él diga cómo se siente en esta noche ¡Agué está, el Power! ¡Agué está, el restaurante! ¡Agué está, el restaurante! ¡Rapero, rapero! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi compadre? ¡Dale, duro! ¡Dónde está, Chaví, viví! ¡Muchas gracias a todos por estar aquí hoy en día! ¡No puedo regalarte! No tengo palabras para decirles, pero me siento muy bien porque tengo a mis amigos, mi compadre, mi esposa ¡Aquí hay mucha gente y mi dinero de Boston! ¡Están aquí hoy conmigo! ¡Y hoy se vamos! Bueno, primeramente quiero dar las gracias al compadre aquí presente porque así lo conocemos como el compadre por elegir al grupo activo y a su compadre Chaví para que sea el artista especial de esta noche ya que la solidaridad no tiene precio y él dijo yo quiero a mi compadre que me cante en mi cumpleaños Pero antes, tenemos una tinta de Pensilvania que quiso tener el honor a usted, compadre de venir a cantarle en esta noche que es una tinta del grupo activo y dijo que el cumpleaños del compadre yo quiero ir al igual que yo también tenía dos compromisos en Pensilvania y cancelé porque el cumpleaños del compadre para nosotros es más importante que cualquier compromiso ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso que se sienta! ¡Aquí mucho más! ¡Un apoyo para el partido! ¡Sí, un compromiso! ¡Ahora sí! ¡Dimma preámbulosa! ¡A gustar lo que vinimos! ¡A gustar! ¡A disfrutar! ¡A celebrar el cumpleaños del Power en Brooklyn! ¡Un aplauso para Miss Lili la Mexicana! 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 Me siento también agradecida como el yeanima. Por eso el de de hoy se también desvira. Te lo iba a stagesar. Te lo iba a lograr. Te lo iba a lograr. Me va a funcionar. Y no se pasen hasta que la noche. No me he hecho lo de los coches. ¡Ay, me la pate, hago con el coche! ¡Yo puedo entrar en el primer lugar! ¡No me estoy, que están todas las hachas! Tengo los papeles de mi casa Y me despedimos como casas Tú me estás, tú me estás, tú me estás, tú me estás Y mi padre, te estoy enojando ¡Suscríbete al pie y me estoy dejando! Desde ya me gusta cuando ¡Eres tú, yo me estás, no me dando! ¡Tengo un pedazo, no soy en alas! ¡Y se me da la verdad, me lo daba nada! ¡No me hace fe, muchas veces me llaman! ¡De los manos, tocas y me conformaba! ¡Hab моз, te estoy haciendo! ¡No me estoy haciendo, te estoy haciendo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vuelve en breve! 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 Así, así, así que te gusta Y tú sabes que es ok